Estas viendo Informativo de la Salud Estas viendo tu canal En Colombia la gastroenterología y la endoscopia están muy avanzadas Yo pienso que el avance ha sido tanto del gobierno como en la parte privada Los hospitales gubernamentales y los hospitales privados y las entidades privadas Han avanzado mucho en este campo Consiguiendo para Colombia unas tecnologías de mucho peso Y que realmente superamos a países como Ecuador, Perú Nos ponemos a la altura de países como Brasil Que incluso yo creo que es el más avanzado en Latinoamérica En este tipo de tecnologías Y pues existen muchas personas y entidades Que hacen procedimientos de avanzada en gastroenterología No teniendo que envidiar a países como Estados Unidos Y a ninguno de la Unión Europea ni del Asia Pues nosotros acá en la Unión de Cirujanos Que funciona en la clínica de la presentación También funciona en la clínica Versalles Funciona en la clínica Abidanti Se ofrece tecnología diagnóstica Tanto desde la consulta básica al paciente Realizada por especialistas Y de esa consulta se parte entonces a procedimientos de tipo diagnóstico En el que se tratan las enfermedades común y corriente Las más sencillas, sin problemas Y se va escalando a niveles en los cuales de pronto a través de la endoscopia Haya que hacer terapéutica Me explico, si usted encuentra un pólipo en el estómago Estamos en la capacidad de resecar ese pólipo Sin que usted tenga que ir a cirugía O si usted en determinado momento Tiene una estrechez del tracto digestivo benigna O sea que no sea mala Pues puede hacerse a través de dilatación con balones O colocación de stents Que son aparatos especiales diseñados por la ingeniería moderna Que se colocan y dilatan el tracto digestivo Como mucha gente le ponen Está en el corazón para sus infartos O si usted tiene un tumor gástrico colónico rectal Considerado como temprano En fase temprana Uno puede a través de la endoscopia Sin necesidad de que el paciente sea llevado a cirugía Etcétera Sacar el tumor y hacerlo En casos de enfermedades malignas Uno puede a través de la endosonografía Que es una nueva tecnología Y nosotros somos en el país Uno de los sitios de punta De pronto de los mayores líderes que existen en este campo En el país somos nosotros Pues puede detectar la profundidad del tumor Puede tomar biopsias de los tumores de páncreas De vía biliar De vesícula Que no eran asequibles antes A otras metodologías A la radiología muchas veces Pero con ciertas limitaciones O muchos tenían que ser llevados a laparotomías O laparoscopias Para tomar las muestras Ahorita a través de esto se pueden tomar muestras Si usted tiene quistes de páncreas Secundarios a cualquier enfermedad Se pueden drenar a través del estómago Entonces se abre un armamentario completo En el cual la entidad Unión de Cirujanos Que orgullosamente es caldense Y funciona como le dije en Manizales Pues se ha abierto a todo este tipo de patologías Realizándolo con mucha capacidad Hay dos personas dedicadas completamente al colon Que son colon proctólogos Hay otros tres que estamos dedicados A la endoscopia netamente terapéutica Hay otros dedicados a la endoscopia diagnóstica Y entre todos hacemos realmente de todo también Dando pues toda una apertura para que sea Yo creo que la entidad que mayor cantidad De disponibilidad de procedimientos tiene Para ofrecer a la comunidad y con altas garantías Realmente yo creo que el sistema está bien montado Pienso yo que la gente tiene acceso fácil No sé, la gente se queja mucho Pero no, eso es que la gente tiene acceso A los sistemas de salud fácilmente Y pueden acceder a través del médico familiar O el médico general de su IPS Quien lo remite a nuestros servicios Y ya cuando el paciente muchas veces Se ha remitido a nivel particular Igual puede acceder a nosotros La medicina preventiva es básica Para exactamente prevenir grandes enfermedades Entonces la gente muchas veces consulta Cuando ya tiene el tumor O cuando ya está muy avanzado todo Y eso pues no debe ser así La gente debe ser mismo consciente Y cuando existen signos de alarma Baja de peso Un dolor que no mejora con nada Dolor que lo despertó uno en la noche Ciertas comidas que le caen a uno mal Y antes no le caían mal Sangrado tanto por vómito O por la materia fecal Sensación de cambio de la forma de la materia fecal Diarreas frecuentes que en determinado momento No existían Sensación de tener una masa Una bola como lo llama la gente Antecedentes familiares en primer grado Con sanguinidad Padres o hermanos Abuelos con enfermedades de tipo tumoral Pues deben consultar al médico Bueno y esperamos que este tema Haya sido de todo su interés Y esperamos también que sigan Todas las recomendaciones Que nos da el doctor Lázaro Arango Gastroenterólogo de nuestra ciudad Hasta aquí el informativo de la salud Y recuerden La salud es lo primero para todos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video